de bravo.com Junto y coma, con los cascos puestos Mira quien me doma, esos ojos de gata Estos que delatan boba Dejadme en Madrid un tipo a solas Estoy hablando de más, ignorando tus normas Te pierdes las formas, ambas Déjalos en paz, les dejo en paz Pero que dejen de hablar mierda del rap Están matando lo poco que tengo Lo poco que tengo es esto y me lo están jodiendo Porque lleve el gorra pa' atrás No me la cuelas Cállate lo del suaje y rapea El más fiero de tu perrera Es el que luego se va del corro porque no le representa El rap no se lleva en la Blackberry Se lleva en la suela de las airmas Y con eso aprendí Conoce los grafitis de tu city Dale más giros a esas rolas que no te engañen Prim, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas Rodando como bicis en Compton en los 90 Estoy de booty haciendo peripecias Como títeres colgados en almas ¿Te acuerdas? Cierra la puerta, llega tormenta Mírame a la cara, Lumi, ya no me interesas Con centavos para destapar, para brindar Esquivo tus cobras que no cogeis na' Hablando de más, cagándola más Real, reconoza real, disparos donde están Si subo a la tarima no rapeo, me abro en canal Si el 90% nunca lo supo sangrar Si damos guerra no paz Háblame menos de ti, más de lo que esperas Si hemos llegado aquí es pa' luchar He perdido el gris del coco y lo verdes de la cartera Me sale solo, no le doy más vueltas Ni tu zapato de cristal, ni tus maneras Nena, esto no se va a bailar en discotecas O aprieto las zapas, o aprieto la cuerda Dime qué cuentan mis ojeras Harto de princesas, ella escucho risas y rapeas En los corros rapeando con perros de perra Dramatizando malas caras y esas mierdas Habláis de calle, ¿verdad? O habláis de las napas de vuestra novia por el WhatsApp Modernitos en escena hablando jerga Copiando jerga de jerga, sí, lo veo desde fuera 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 Ahora lo veo desde fuera